Circo ¿Qué pasa si te asustar desde ocio? Joven de 25, 26 años A usted le hablo Que usted sí que tiene el pelo de oro Pablo Pelo de oro pero todo relativo Voy a Sarcárachos Por ejemplo le salían pelos mirando en Plaza César Pero tengo unas preguntas menos intelectuales Justamente porque la gente está viendo que es muy profundo el programa Esta me las hizo Romina Te las hago rapidito ¿Es verdad que cuando Fabricio compra condones Pregunta dónde está el probador? Es hombre, son prostitutas gratis Decime una cosa ¿Es verdad que uno de los integrantes tenía más rayas que una cebra Con la camiseta de Juventus? Romina me pregunta Si Newton descubrió la gravedad mirando las manzanas o los melones de Flaviana Y no sé si sabías que nuestro integrante Oscar Si toma un Viagra todo el elenco de M. Cano Puede bailar el limbo Pero es verdad Bueno, ¿cuál quieres que conteste? No, ninguna Yo quería hacer una pregunta más profunda Bueno, está muy bien Y decir si realmente alguna vez Pensó que alguien la podía querer por lo que era Una rubia estupenda, maravillosa, brasileña Con un gran sentido de la composición musical Esa es la pregunta para... No, tampoco La pregunta es la de... Bueno, entremos en datos más biográficos Entremos en datos más biográficos Leía que a los tres años tus padres adoptivos te tomaron, ¿no? Sí A los tres años Y tú has estado en el último tiempo tanto en Chile Vinculada como a gente que adopta algunas entidades Que tienen como esa pela, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se vive? Tú supiste desde muy pequeña que eras adoptada ¿Cómo fue esa historia? Yo siempre supe que fui adoptada Yo fui adoptada a los tres años y medio casi Mucha gente piensa que los niños no se acuerdan de las cosas Pero si se acuerdan, yo los digo porque yo me acuerdo yéndome a mi casa Siento que fue un proceso difícil pero fácil a la vez Por la manera que mis papás lo... ¿A qué edad? A los tres años y medio Entonces, claro, tuve psicólogos Bueno, todo un proceso que obviamente tenía que tenerlo Para no quedarme rayada de grande Pero claro, en adolescencia, como todos los adolescentes rebeldes O que empiezan a preguntar todos los porqués de la vida Tuve mi etapa de rebeldía De rebeldía, claro Un año rebelde, rebelde, rebelde Ajá Y... ¿Esa rebeldía se traducía como? Se traducía, no sé, en muchas peleas Ajá A un grito imparable de que yo quiero mi libertad Ajá Porque mis papás tenemos diferencia de edad Entonces como que siempre fui... Tanto que estudié ballet clásico de chica Tus papás son muy viejos, son muy mayores No son mayores, pero su mentalidad es la típica cuadradita De que mi hija tiene que ir desde el colegio Ir al ballet y llegar a la casa y estudiar Porque mañana tiene que ir al colegio de nuevo ¿Y tú querías rock? Y yo quería empezar a salir y quería empezar a tener amistades Porque obviamente a los 14 años Que me imagino que la mayoría ya estaba haciendo otras cosas Yo recién estaba intentando salir un día a la semana Y todo para mí fue todo muy tarde O sea, como que mis papás de una cierta manera uno agradece después Pero en su momento era ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué me aseguran tanto? ¿Por qué me dejan tan presa? Controlada, ¿no? Controlada Y yo quiero ser yo Y uno empieza a quedarse un poco más rebelde Pero uno después entiende O sea, yo hoy agradezco porque, claro Yo como todos En su momento no se entiende Pero después entiendes los por qué Ajá Espérate ¿Y cuáles fueron las... ¿Tú sabes cuáles fueron las causas De por qué tus padres biológicos Se entregaron? ¿Cuál fue el motivo? Mi papá, bueno Yo tuve comunicación con él a los 15 años Pero en un principio No quería saber nada de mí Así de simple Y mi mamá me tuvo a los 16 Entonces era una irresponsable En mi casa mi abuela era la que me cuidaba Y obviamente empieza a prestar la plata Y la familia que me adoptó Que hoy son mis papás Mi mamá tiene problemas en el corazón Entonces ella no podía tener hijos Era muy complicado Y podía hacer que en el momento del parto Se muriera Entonces siempre fue de ayudar a los niños A los hogares y todo eso Y vio que en mi casa Tenían una relación de amistad Ellos Vieron que en mi casa Estaban con problemas financieros Y todo eso Y ella se ofreció en llevarme Y mi abuela por mi bien Fue de que sí Yo no puedo Entonces yo sé que ustedes van a tener mejor Mejor situación No tanto financiera Y sí afectiva también Porque yo estaba en una familia disfuncional Donde mi abuela me cuidaba Y mi mamá no me pescaba mucho Y tú eres hija única de esta familia No, tengo dos hermanas Y dos hermanas son adultas Y ustedes se mueren con mi hermana Hermosa ¿Son hermosas tus hermanas? ¿Vos sos la fea de tu familia? Sí, yo soy la bajita Mi hermana es modelo Tiene un metro ochenta ¿Modelo en Brasil? Se fue a Hong Kong ¿Tienes fotos en tu teléfono de ella o no? Ay, para comerciales Por ahí está el teléfono En los comerciales quizás En el próximo vlog Y podríamos volver con fotos de la Y mi hermana chica Que por parte de mi papá Que lo conocí después Es más hermosa aún ¿Y esas hermanas son Hijas naturales de tus padres o son? Hijas naturales de la madre Y la otra del padre Ya, perfecto Y tengo comunicación con todos A mí no Como que a mí no me gusta Cortar el lazo que yo tengo Oye, ¿tengo entendido Que en este momento Se sientan un momento Más o menos difícil ¿En tu familia? Claro Cuéntame un poco de eso Chuta, yo creo que mucha gente Ya vio en la prensa Que yo estoy usando con mi papá El tema del veneno de alacrán Veneno de alacrán, claro Que es un tratamiento como alternativo Sigo con eso Mi papá le dieron El año pasado Le dieron como tres meses de vida Ya llevo un año Un año cuatro meses Con el veneno de alacrán Con el veneno ¿Y dónde se compra eso? ¿Y qué caso lo tiene él? ¿Dónde se compra eso? ¿En Cuba? Sí, el alacrán azul Es el único alacrán Que hay en Cuba Que hicieron ¿Está en el poder? ¿Ah? No, no, no Que hay en Cuba Y él es un tratamiento Un veneno Que fue descubierto Vamos a decir así Por la Universidad de Oncología de Cuba O sea, el gobierno está metido En el asunto En esta investigación Digamos con respecto A las propiedades Hace muchos años Que están Tratando a los cubanos Con ese veneno Pero obviamente Por el gran problema Que hay en Estados Unidos Cuba Obviamente no creo Que sea Algún día Reconocido Como un remedio En el mundo Porque tiene que tener Una aprobación En Estados Unidos ¿Tienes que ir hasta Cuba? Tengo que ir a Cuba O tengo que pedir siempre A alguien que vaya Que alguien que vaya Me avise Porque necesito pronto ¿Es un tratamiento muy costoso? Son 130 lucas al mes Más o menos Lo que estoy gastando Porque cada frasco Vale 205 cuc Que es la moneda De los turistas De Cuba Y Hace un año y medio atrás Era gratis Porque era un tratamiento Para los cubanos Como empezó a ser muy conocido Hoy está haciendo Comercializados en Italia El año pasado Lograron el permiso En México Y en Cuba Hay un laboratorio Que no puedo decir el nombre Pero ya tengo contacto Con ellos Que están luchando Para ¿Y este medicamento Le ha Mejorado En la calidad de vida? Mira mucha gente Le quita el dolor A mi papá Le empezó a dar hambre Mi papá No comía ¿Cáncer a qué tiene él? Tiene un cáncer En la columna Que agarra un poco De la pleura Que es la membrana Del pulmón Y agarra el hueso Entonces Le duele la costilla Porque agarra justo Los nervios Agarra la parte De adentro de la costilla Y es una cuestión De ese chico Así Así de chiquitita Y que está comiendo A mi papá vivo ¿Cachai? Renzini Yo sé que tú viajas Permanentemente Para Brasil Pero Estás lejos de él Igual Como en el cotidiano ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se lleva? Es muy terrible Te genera mucha angustia Ansiedad ¿Cómo lo manejas? Intento No sé cómo manejarlo Yo lo pienso Todos los días Siempre cuando alguien Pierde algún familiar O algo Yo pregunto ¿Cómo lo haces? Porque Claro Ver a la persona La persona que más amo En la vida Morirse de a poco Ver cómo va Cómo la enfermedad Lo va comiendo vivo Es impresionante Yo tomé esa decisión De quedarme en Chile Y no irme a Brasil Básicamente por un tema económico Porque siento que soy Más aporte aquí Que allá Solamente por el hecho De que Ya tenemos una enfermedad En la familia Muy grave Si no tenemos la plata O pueda llegar En el futuro A apretar la situación Va a ser mucho más difícil Porque hoy Yo tengo toda Tengo a ser mi papá Si le necesitas hacer Un examen No sé dónde Hazlo papá Vamos O sea si hay que pagar Vamos Yo tengo ¿Y la empresa que tienes Acá en Chile Te da la posibilidad Digamos No solo la empresa O sea los 10 años Que yo trabajé También lo hacen Y yo estoy dispuesta Si tengo que vender Mi departamento Lo vendo Estamos así todos ¿Cachai? Pero esa estabilidad Es quebrada Con una enfermedad De ese tipo Porque sabemos Todos los planes De salud De todo el mundo No solo Chile Tiene sus carencias Y sus problemas Y claro No todos se cubren En un plan de salud Entonces Yo tengo que estar preparada Por el más allá Que no sé Yo a veces Mi papá tiene que hacer Exámenes Que cuestan No sé Dos millones Y yo tengo que pagarlo De un día para el otro Y si no mi papá No hace ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cachai? Entonces Por los reportes De prensa De aquella época Históricos también Que tú Tuviste un vínculo Bastante cercano Con él ¿Cómo viviste Su fallecimiento? ¿Cómo fue ese momento? Para ti No solo él Yo creo que Los cinco integrantes Eran personas Que de una cierta manera Estuvieron a mi lado Te lo pregunto Porque sé que Él era más cercano ¿No? Sí De esos asuntos No hablo Pero claro En general En general Porque yo creo que Hablar de uno Para mí Hablar de los cinco Porque yo conocía A los cinco Que no sé Si pasa con ustedes Si ustedes conocían A uno de los chiquillos Sin duda En general Es una situación difícil Es una situación Que Hay que superarla aún ¿Tú todavía estás Como en proceso De todavía superarla? Yo creo que todos Los que fuimos cercanos Es un proceso Es un proceso Cada uno tiene su tiempo Y cada uno Lo vive De una manera diferente Hay gente Que ha trabajado ¿Dónde está? Del buenos días Sí, claro Que ha trabajado Sí, sí Del Samaniego Nuestro control Que ha trabajado Conmigo hace muchos años atrás Claro Debe saber lo que hablo ¿No? Sí Es un tema Pero ¿Cómo describirías Tú el vínculo Que tenías en particular Con Felipe? ¿Cómo era? No, intento sacar Respuesta No, no, no Y me hablas Con una cara así De interesado Pero es que estoy interesado De verdad No, pero Quisiera saber ¿De qué se trataba? ¿Era una amistad Un poco más que una amistad? ¿Era su confidente? ¿Su amiga cercana? ¿Hay como un misterio Con respecto a...? Y va a seguir el misterio Se murió Y cuando me muero También se va a la tumba O sea, es algo que Ya no hay importancia Ya fue Ya para qué Para qué sigue con el tema O sea, pasó algo Yo creo que claro Yo creo que hoy es mejor Ustedes como prensa O como personas Intentar buscar Las cosas bonitas Que los cinco hicieron Y punto O sea No, claro, sin duda Como que No sé Era bonito ¿Eh? Era bonito Era algo bonito Sí, no Pero es algo Bueno Es algo Yo hoy Yo siempre digo Yo debo siempre mucho respeto A las personas que están a mi lado Y hoy Yo siento que no viene el caso De estar hablando De situaciones Del pasado Siendo que yo hoy Debo un respeto A mi A tu novio A tu pareja Y todo eso Va mucho más Alén de Perfecto Muy bien Bueno Estamos trabajando Los de arriba Pucha No logramos Hay gente arriba En este momento Que está llorando No hay ningún problema Me están gritando Me tiene sordo He perdido el martillo Y las trompas de Eustaquio Y la cuña Exactamente Está lleno de prensa Está lleno de la cuña Sí, exactamente Quiero volver Antes de volver A la conversación con Francine Porque hay muchas cosas Más que desentrañar Con respecto a la historia De Ache Bahía Y de este ritmo En general En Chile Tenemos que informar Por supuesto A las personas Que nos están viendo Siempre hacemos esfuerzos Sobre humanos Porque Todos los sectores Todas las sensibilidades De nuestro país Se sientan Interpretadas Con nuestros Con nuestros informativos Entonces en esta Oportunidad Atención Personas de ultra izquierda Porque este es El noticiero Para fundamentalistas Integristas de izquierda Miren Muy buenas noches Camaradas Compañeros Revolucionarios De esta Sudamérica Oprimida Esto es Noticias para gente De ultra izquierda Aficiado por el mejor tequila Tequila Pajún Y yogures El Pueblo Unido El yogur Que jamás Será vencido Así es Señoras y señores Y pasamos con una noticia Del primo Del primo Del opio del pueblo Del opio del pueblo Llamado fútbol Porque el técnico De derecha Ivo Basay Perdió nuevamente Esta vez Ante la Serena Y sin embargo No renunció Como todo Pinochetista Recalcitrante No solo no admite Ninguna responsabilidad Sino que se niega Afirmar que su juego Es una tortura Igual que el de la clase obrera Que ha sufrido históricamente Ante la burguesía Capitalista Y en otra noticia Relacionada con el fútbol El ex arquero De la selección nacional Nelson Tapia Confesó Que odia Que lo llamen Cabeza de muela Es lógico Por supuesto Si la camiseta De la selección Es roja Un color marxista Y leninista Debió haberse apodado Mejor Cabeza de nicho Proletario Contra el imperialismo Opresor Y hablando Justamente De los Estados Unidos El diablo Que no subyuga Y nos saca Toda la sangre Con las penas abiertas Debemos decir Y fíjense por favor En estas imágenes Porque Un McNugget De pollo Que se parecía Al presidente George Washington Fue subastado En Ebay Por 8 mil dólares En tanto Un McNugget De pollo Que se parecía A Fidel Castro Alimentó A 16 millones De niños Que tenían hambre En Miami Y que eran víctimas De transnacionales Que lucran Con la infancia Y que no se dan cuenta De que el hombre Es un fin Y no un medio Para obtener Más y más ganancia En nuestro país Golpista Un McNugget Fíjense por favor En las imágenes Tuvo además La imagen De un presidente Y fue devuelto Por quemado Y vencido Mañana nos encontramos Con una nueva entrega De noticias Para gente De ultra izquierda Sin antes revelar Los nombres De los ganadores Del concurso De los libros Papelucho Y el obrero Papelucho Armada Y papelucha De clases Hasta mañana Y hasta la victoria Siempre ¿Qué Oscar? Qué largandoña El peluquero Se habría suicidado Pero no sé Si será verdad Los peluqueros Están del primero Exactamente compañero Porque la gente Revela Que es esclavo Del mercado La imposibilidad Además de resolver Sus problemas económicos Y también la revela Que la plusvalía Y mundos opuestos Relegan su vida humana Al reino mineral Y eso no puede ser Tania ¿Qué es lo que ha pasado En el día de hoy? Bueno Hay toda una polémica Apareció la ministra Del trabajo En el día de hoy Planteando que el desborde Del río en el sur Era culpa De alguna manera Del río Las Minas Del río Las Minas Claro Había Tenía cierta culpabilidad La concertación Claro En el fondo Lo que ella planteó Fue que hace 20 años En los años 90 Sucedió esto mismo Se desbordó el río Debido a que Hay puentes Que están construidos Hace muchos años Y que están a ras de suelo Son muy pequeños Y que cuando hay muchas lluvias Sucede esto Entonces ella Intentando politizar el conflicto Dijo La concertación Durante estos 20 años No hizo nada al respecto Y no Cambió los puentes No los mejoró Y bueno El alcalde de Punta Arenas También reaccionó Diciendo Vladimiro Mimisa ¿No? Vladimiro Mimisa Claro Exactamente Hombre de fútbol Hombre de fútbol Sí Y nada Diciendo que ¿Por qué politizan el conflicto? Que esto Es un tema De obras públicas Que tiene que ver También con el gobierno actual O sea Llevan 3 años de gobierno Y nadie Se pasan la pelota Nadie cambió los puentes Hay un tema ahí De centralismo Que nuevamente Se interpone Se interpone De Chilean Way Según Tania Selaide Por supuesto Vamos a seguir conversando De todo esto Y mucho más Porque todavía nos queda más Ayer tengo tantas preguntas Que hacerle a Francini Y en el próximo bloque Por supuesto Las vierto todas Como una M16 Y claro Metalleta no te falta Metalleta no me falta Es verdad Bueno Vamos entonces Al corte Hacemos una pausa muy pequeña Y seguimos conversando Porque viene La última parte Mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermana Y tu hermana ¡Suscríbete al canal! ¡Circo!